Muy buenas camaradas del páramo, espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión les traigo un video sobre algunas combinaciones de armas que podemos realizar en el juego. Actualmente tenemos una gran variedad de armas que se dividen en clases, como lo son los cuerpo a cuerpo, las ligeras y las pesadas. Pero estas también se subdividen en otras pequeñas ramas, como lo son las pistolas, ballestas, escopetas, espadas, lanzas, rifles, fusiles de asalto, ametralladoras, arrojadizas y hechizos. A medida que vamos avanzando en el juego nos vamos cazando con un set de armas, ya sea por su efectividad o por ser muy cómoda para reparar. Por lo que algunos no nos permitimos explorar o de pronto tener una oportunidad de realizar combinaciones estratégicas o solo por diversión. Así que a continuación les estaré mostrando algunas combinaciones de armas que fueron pensadas para que se complementen una a la otra. Primero les estaré mostrando el set de armas que utilizo yo para cazar animales, bandidos y atacar algunas estructuras de enemigos. Esta view la uso porque considero que es buena en daño y no es tan costosa de reparar, tanto a mano como con el especialista. Con el conjunto de perks correctos a la larga te empiezas a ahorrar un montón de tiempo y de recursos al cazar. Segundo, también les voy a estar compartiendo algunas combinaciones de armas económicas que pueden considerar utilizar o mejorar para cazar. Y tercero, las combinaciones especiales, un set de armas que se complementan muy bien una a la otra, tanto armas melee como armas a distancia. Te invito a que mires hasta el final el video, pues aquí encontrarás unas builds que de seguro te van a sorprender o quizás te gusten para que las implementes en tu estilo de juego. Te invito a que mires hasta el final el video. Te invito a que mires hasta el final el video. Te invito a que mires hasta el final el video. Te invito a que mires hasta el final el video. Te invito a que mires hasta el final el video. ¡Suscríbete al canal! 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 todos si te gustó el vídeo regálame un like y compártelo con un amigo si eres nuevo y aún no te has suscrito por favor hazlo me estarías ayudando muchísimo muchas gracias por ver el vídeo y mil gracias a los colaboradores del canal también los que comentan y dan like mi más sincero respeto para ustedes sin nada más por agregar nos vemos en el próximo vídeo ah y y y i i i i i Gracias por ver el video.